¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir a Atarabia Oh, nice, es que es cold ¿Dónde estás? Atulayan Atulayan ¿Estás esperando para mí para decir que puedes ir? ¿Puedo ir a la izquierda? 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 ¿Estás esperando para mí? ¿Estás viendo el diseño peo? No, no, no.... Oh, yung mga nakatira lang dito, kanil yung... Habla suerte pag nabigay la pito. May pera yan. Oh, may... Alam mo kayong kung may pera yan, meron yung kartong may airphone, may... Banda na sana nito, ano? Sa atin lang po, uutang ko, oh. Oh my god, look. Alam mo, dadayuhin ka dito, kahit family lang. Isang family mo lang dito ka, oh. I don't know. Wait. I know. Wow. Yeah? Yeah? Is your goggles too tight? ¿Qué es eso? ¿Ano es lo que nosotó? ¿Está bien seguro eso? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Ok, let's go under ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde te hiciste el rock? ¿He histó el rock? ¿Eso hacía el rock? No, 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 no. ¿Lo hacía? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!